Y arriba señores seguimos Te mata como le queda el oversize Combina con su sabina, kiwonkwai Cuando sal a bailar se deshada Se le ven sus ojos de gata Y yo con ganas de verte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuando antes estás bella acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Sube ten que te llevo y fumeteo No me pides mayor, nunca le freno Asciende y pon el amor, me volví a ateo Pero ese culito a todo no le creo Ay, peganme a te, que esta buenota Malino que se te ve cuando rebota Si no te tiene el amor, pa' que provoca Te guste que ande detrás de tu boca y bailara Cuando el DJ ponga tararán, tararán Esta es tan buena que viene a ser y va a encararla Pero ahí cuando entro yo, a nosotros recházalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mes, en esa lo siento Dime si quieres, suave y violento En el mes, en esa lo siento En cinco llegas, tienes tu nombre en mi asiento Escándalo, arma si te saco el pándalo Cuando pides que te beses, estoy pensándolo Me gusta hacerme difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez En el mercho, escuchando Fercho Ve, 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 que te llevo amor Dime mi amor En el mercho, escuchando Fercho Ve, 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 que te llevo amor Por tu encima En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostada en tu pecho Aunque tal vez sea conmigo por desfecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho